La responsable de Juventud en San Pedro Alcántara, Jessica Carrasco, ha presentado junto a los promotores Alexis Conde y Michelle Keiser el Festival de Música Electrónica Remember Dreamer Fest, que se celebrará el día 2 de septiembre a partir de las 10 de la noche en el campo de fútbol Juan José Almagro de San Pedro. El recinto, para cuyo acceso se requerirá vestimienta de color blanco, incluirá una zona de restauración con comida y bebida. Gracias a todos por asistir. En primer lugar, venimos aquí a presentar el Remember Dreamer Fest, que se va a celebrar el día 2 de septiembre. Para ello me acompañan Alexis y Michael, los promotores. Un año más seguimos haciendo eventos de calidad, con la intención de dar respuesta a la demanda de ocio que existe en San Pedro, y con ello hacer un pueblo más llamativo turísticamente. El éxito ha sido bastante positivo en otros eventos de similares características que se han realizado durante estos dos últimos años. Desde la tenencia siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas tan positivas para San Pedro y el municipio. Aprovecho para darle las gracias a los promotores e invitaros a todos a que paséis el día 2 de septiembre a disfrutar de dicho evento. Le paso la palabra a Alexis, que nos va a comentar más detalladamente el evento. Muy buenas tardes a todos. Desde todo, gracias al Ayuntamiento de San Pedro y a los compañeros por ayudarnos en este proyecto. Y nada, que estamos aquí para presentar a Remember Dreamer Fest, que es un evento conmemorativo de la marca Dreamer, tan considerada y popular a nivel nacional y sobre todo autónomo. Ha sido una de las mejores discotecas de todo el país y por excelencia en Andalucía ha sido la mejor, el Templo del House. Y estamos conmemorando una marca con un cartel de artistas que todos han actuado en esa discoteca. Son bastante conocidos, nacional e internacionalmente, y también vamos a tener unos precios populares de copas y entradas para que todo el público pueda asistir. Aquí tenemos a nuestro compañero Michael, que es el dueño de la marca Dreamers. Y si quieres añadir algunas palabras. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Andrea Vincenzo, Hugo Sánchez y luego Ismael Rivas y Óscar de Rivera. Todos ellos son muy conocidos y luego vamos a traer DJ residentes que han trabajado también en Dreamers, como Chemi Rodríguez, Nilo, Javi Martín, Alex Sánchez, Paco Mena y Lito. Vamos a abrir a las 10 de la noche y vamos a cerrar a las 6 de la mañana y va a ser un festival de blanco. Todo el mundo tiene que venir vestido de blanco. ¿Y los precios? Los precios son 20 euros con los gastos de gestión incluidos y las copas estarán en torno a los 7 euros, que es un precio bastante bajo. También añadir que tendremos zonas de restauración para que la gente pueda alimentarse y pueda comer a su gusto. Y es en el campo de fútbol pequeño, al lado del campo de fútbol grande de San Pedro, el anexo, el que está junto al lado del campo de fútbol. Y estamos muy agradecidos a San Pedro por dejarnos las instalaciones y esperemos que sea un éxito para todos. Las entradas se pueden comprar por lo que es la etiquetera Entradas a tu alcance, por todas las oficinas Correos de España y por las redes sociales de Elegant Producciones, que es la marca y la empresa que promueve este evento. Y tenemos un infoline 666-099-495 para cualquier persona que quiera información. También en las redes sociales os podéis informar de todo lo que necesitéis. Los clientes de mesa, que como sabéis, ya Marbella, San Pedro y toda esta zona es mucho cliente de mesa, donde está incómodo y los precios son bajísimos. Para lo que es la zona de mesa y se van a ubicar unas estructuras a los laterales del escenario, a lo largo del campo, donde va a tener bastante buena imagen y buena presencia allí las mesas.